Filiación e investigación de la paternidad y la maternidad. Filiación e investigación de la paternidad y la maternidad. El tema que hoy vamos a tratar para ustedes con dos expertos, dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dos maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá y el magistrado maestro en Derecho, que nos hace el honor de estar con nosotros. También el magistrado Antonio Muñoz Cano va, en un momento dado, a traer las cuestiones prácticas, las que ellos resuelven día a día en esta materia, de la que brevemente le voy a hacer a ustedes una pequeña introducción. La filiación es esta relación jurídica que se establece entre un hijo y su padre o su madre, originando la maternidad o la paternidad. Esto que de antaño es algo que se decía, la madre siempre es cierta porque es el hecho del nacimiento el que da esta situación. El padre, se decía, es el esposo de la madre. Pater is est quognubcia demuestran. En esos términos, en el derecho romano, se daba la regulación de la filiación. Pasa el tiempo, llegamos a nuestros días, finales del siglo pasado, y la biología molecular, el descubrimiento del ácido desoxirbonucleico. De los genes, de la huella genética, revoluciona la ciencia del derecho, específicamente, primero el derecho penal y ahora el derecho familiar, y seguramente, ustedes van a escuchar en ese programa, cuestiones interesantes, apasionantes, porque hoy esas normas, esos pensamientos que acabo de decirles, siguen, pero ya no son precisamente los que rigen esta materia. Todavía hay normas que dicen que si el señor no se enteró 300 días que su esposa estuvo embarazada, si dicen que no tuvo contacto físico con ella los 120 primeros días del embarazo, tiene derecho a que se investigue la paternidad. Pero hoy, esta cuestión de la maternidad, también entra a esta discusión. Ya no es que el hecho del nacimiento diga, esa es la madre. Claro, en el pasado, había una norma que decía, que ellas, las madres, tenían que reconocer a sus hijos por el solo hecho del nacimiento. Esto varía, afortunadamente, a partir del año 2000, que precisamente era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el magistrado Juan Luis González Alcántara, a quien, justo es reconocerlo, se deben, entre muchas cosas del derecho familiar, el que el Código Civil del año 2000, el nuevo, el que todavía hay abogados que dicen que no es código, que es proyecto de reformas, sería conveniente que leyeran la exposición de motivos y vieran que, efectivamente, la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar en el Distrito Federal en materia civil y penal. Pero eso será objeto de otro programa. En esas condiciones, vamos a entrar de lleno al tema. Sobre la marcha iremos dando algunas otras reflexiones. Maestro Juan Luis González Alcántara, y que arranca. ¿Será usted tan amable de decirnos en qué rumbo, en qué orientación el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del que usted forma parte honrosa y, sobre todo, de la sala familiar? ¿Cómo están manejando actualmente todas estas cuestiones de la investigación de la maternidad, la paternidad y la filiación? Bueno, en términos generales, yo creo que hubo un gran avance en México cuando a los hijos les damos la misma categoría. Quitamos aquellas clasificaciones muy complicadas que calificaban a los hijos y los sellaban de por vida, realmente por una falla no de ellos, sino de los padres, en donde tenía un régimen jurídico muy distinto en materia sucesor y en cuestiones de la posibilidad de mandar los alimentos, etc. Y bueno, como usted bien lo señala, y además hay que reconocerlo también, que usted ayudó mucho y colaboró muy estrechamente con la Asamblea Legislativa para alcanzar esas reformas en materia familiar y en muchas otras materias dentro del Código Civil. Bueno, pues lo que nosotros tratamos es de actualizarnos en términos generales. Nosotros habíamos venido arrastrando una legislación de la década de los años 20, 28, 32, en donde los conceptos eran muy distintos. Y usted me pregunta que cuál es la situación actual que estamos viendo en el Tribunal Superior de Justicia. La modernidad, las nuevas leyes, las nuevas leyes, los nuevos descubrimientos, los nuevos accesos a la ciencia que tienen los juristas, pues nos coge por sorpresa en términos generales. Empezamos a ver que hay personas que empiezan a alegar ser los padres de los hijos habidos dentro de un matrimonio que quieren demostrar la paternidad, o al revés, que dicen que no son mis hijos, etc. Y entonces tenemos que acudir a ese apoyo de carácter científico para poder determinar si en realidad hay la paternidad o no hay la paternidad. Una situación muy interesante es que nosotros no habíamos visto. Siempre el caso concreto era de que la mujer le decía, el señor fulano de tal es el padre de mi hijo y por lo tanto exijo alimentos. La sorpresa para el padre que en ocasiones estaba casado y había procreado un hijo fuera de matrimonio, pero ahora vemos nosotros también de muchos hombres que dicen yo tuve relaciones, yo tuve un comercio carnal con esta mujer y yo soy el padre de los hijos que ella tiene o padre de uno de los hijos que ella tiene. Entonces empezamos a ver ya esa investigación a solicitud propiamente de los progenitores que quieren el reconocimiento de los hijos y todo eso ha complicado el escenario y la escena. No debemos de olvidar que esto es tan importante y como usted lo dice, bueno, en la historia siempre se tenía a la madre como cierta y al padre pues se suponía que era el esposo de la mujer, pero cuando la mujer no era casada o había tenido relaciones con varias personas, pues todos los problemas que implicaba eso. Hay que recordar qué pasó en un país del norte de Europa en donde la sucesión de la corona inglesa estaba en juego y se supo que ante la duda de que la madre de los actuales príncipes de Inglaterra hubiera tenido relaciones con alguno de sus ayudantes, pues el príncipe Carlos pidió que se hiciera una investigación y fue un asunto de estado ver si realmente era el padre o no era el padre de los hijos de Diana y bueno, el resultado fue que sí era el papá, entonces no había problema, pero estaba en juego la sucesión, el imperio, descansó la corona. La madre muy sorprendida de conocer de las infidelidades de la señora, pues se preocupó muchísimo, dijo, no, pues a lo mejor no son ni siquiera hijos de mi hijo y entonces la línea conductora de este vínculo que va a transmitir el reino, pues a lo mejor no es, porque eran bastante diferentes los hijos de Carlos y de Diana, físicamente no tenían el mismo aspecto. Y a nosotros nos ha tomado por sorpresa, ya ahora encontramos demandas, algunas muy afortunadas, otras muy desafortunadas, en donde el padre viene tiempo después a querer reconocer a los hijos, rompiendo con un esquema que en ocasiones pues perturba una vida familiar o un reconocimiento que ha hecho alguien de buena fe y bueno, nos pone a estudiar para resolver los asuntos claramente. Qué agradable sorpresa, qué importante escuchar esto que decía el magistrado Juan Luis González Alcántara. Imagínense ustedes que el resultado en la corona hubiera sido que no eran hijos de Carlos, de la línea del padre. Pero bueno, ya se resolvió. Bueno, hoy la biología molecular le da a quienes tienen, como las personas que me acompañan, la honrosa misión de administrar justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. En esta nueva materia seguramente ha habido y seguirán habiendo grandes sorpresas. Hay conflictos que no trascienden, hay otros que llegan al tribunal, sucesiones que se disputan por esto, que el muerto no dejó una sucesión definida y entonces probablemente el ADN venga a ser la respuesta. En ese sentido, maestro, ¿cómo resuelve su sala? ¿Cómo resuelve el tribunal? ¿Qué criterios les marcan a los 42 jueces? ¿Cómo está eso en ese sentido? ¿Cómo no, doctor? Quisiera yo, si usted me permite, empezar diciendo que la filiación es una institución señera del derecho de familia. De ella derivan una serie de obligaciones para los progenitores y también para los hijos. Pensemos en la situación de alimentos. Como institución señera del derecho de familia, a mi juicio la filiación es una institución protectora de los hijos, eminentemente protectora de los hijos. Qué bueno que a través de los avances de la ciencia, tecnológicos, podemos tener ahora la certeza de que el hijo es verdaderamente producto de la relación de los padres. Pero a mí me parece que debemos de ser muy cautos en esta situación. Le comento algunas situaciones que hemos tenido en la sala. Los padres, sobre todo los varones, ahora van directamente a realizarse la prueba de genética molejurar con los hijos. Después de que ha sido un matrimonio consolidado. Después de que el niño tiene seis o siete años. Y en algunas ocasiones se han percatado de que la prueba así practicada resulta que él no es el progenitor del padre. Y vienen a demandar el desconocimiento de paternidad. Si la filiación es protectora de los hijos, ¿debemos de dar cabida a estas situaciones? ¿Aquello que usted nos decía, maestro, con mucha claridad al empezar el programa? Convivimos en nuestro Código Civil con viejas instituciones jurídicas y nuevos descubrimientos. ¿Debemos desechar esas viejas instituciones jurídicas? Si el derecho de familia lo que pretende es integrar al núcleo principal de la sociedad mexicana, ¿debemos de dar pauta a esa situación? De allí que tenemos un sinnúmero de casos que han empezado a establecer la pauta de resolver estas situaciones. Recuerdo otro en el que fue ponente el doctor González Carrancá, de una dama que decía que solamente había tenido una relación sexual con un solo hombre. Practicamos tres veces la prueba de genética molecular y resultó que no era cierto. ¿Da certeza? Sí. ¿Y los hijos? La pregunta que haría yo es si la filiación es una institución protectora de los menores, ¿hasta dónde vamos a permitir estas cosas, doctor? Eso es muy importante. El señor magistrado trae a colación algo que seguramente a mí me sorprende, no lo tenía reflexionado, y usted que nos hace el honor de dejarnos llegar hasta su casa igualmente. Debemos dejar en la ley como principio ante cualquier duda la prueba del ácido desoxirribonucleico o absorber con el beneficio de la duda y dejar la protección, como él decía en ese caso de seis o siete años. Y ahora vamos más allá. No es el padre ni la madre, son los hijos. Quieren saber si esos son sus padres. En un momento regresamos con ustedes y van a ver que sigue siendo apasionante el tema. Bueno, como dijimos antes del corte, ya se plantearon cuestiones muy interesantes para determinar si conservamos, por ejemplo, esas viejas normas o nos acogemos a las nuevas. Pero bien decía el magistrado Muñoz Cano, ¿qué va a pasar con esa familia estabilizada? Han pasado cinco, diez, X años. Tienen las pruebas y las pruebas son infalibles, por decirlo menos. En esas condiciones, usted, magistrado, ¿a qué se inclinaría? Ahora, a dar paso, usted recuerda, recuerda muy bien, que en el artículo 382 del Código Civil se estableció, fue una de las batallas del año 2000, la presunción en favor si el que va a ser objeto de la prueba no se somete a ella. Muy bien. Y existen otras donde dice la ley que las que deriven de las cuestiones científicas, etc. Siempre está vigente esta hipótesis. Usted, no para enfrentarlo con el magistrado, pero me gustaría escuchar su opinión, igual que ha distinguido Teleauditorio, después la del magistrado Muñoz Cano, si valdría la pena una reforma a la ley para dejar ante cualquier duda la prueba del ADN o lo que decía él frente a esta institución por naturaleza protectora de los niños no permitir la investigación ni de la maternidad ni de la paternidad. Yo creo que no podemos ser tan radicales de decir no se va a investigar, desde luego. La investigación procede porque la inseguridad va a quedar siempre permanente. Es decir, dejamos las cosas como están es ignorar los avances de la ciencia. Nosotros tenemos que ir evolucionando hacia tomar y auxiliarnos de esos instrumentos que son producto del razonamiento y del esfuerzo colectivo y que además nos proporcionan esa seguridad que no teníamos. Nosotros creíamos que la madre siempre era cierta, pero hemos visto casos en donde un bebé ha sido cambiado de cuna etcétera. Entonces esa certeza es entre comillas mientras no se demuestre lo contrario. Y en no poder investigar, usted lo decía antes de terminar la intervención previa al corte, el que los hijos quieran saber quién es su padre, ese derecho lo tienen y lo van a tener siempre presente. Y entonces decir, bueno, sería terrible para un padre, un hombre ya grande, maduro, que su hijo anduviera investigando si él es su padre o no es su padre cuando fue producto de una relación de matrimonio o se creyó hijo ante una situación de ese tipo. La angustia que creería en cualquier hombre que no solamente fuera cuestionado por una mujer de que el hijo que tiene no es hijo de él sino de otra persona que es una forma de chocar o de humillar al hombre en términos generales y que el hijo o los hijos pudieran cuestionar quién es su verdadero padre, el padre legal, el padre que aparece en el acta de nacimiento no es su padre. Yo creo que sí debemos de investigar simplemente por seguridad. Pero además tiene otras explicaciones que no debemos de descartar. Los aspectos genéticos, los aspectos médicos, los aspectos de la herencia que tiene la gente para saber incompatibilidades, para saber compatibilidades, enfermedades, tratamientos, todo eso pues ayuda si se sabe quién es el progenitor y quiénes son los hermanos y quiénes son. Entonces, no podríamos ser tan radicales y decir no hay prueba sino cada caso tendría que ser y dependiendo también de las circunstancias y analizar asunto por asunto y habrá asuntos en los que ya no se puede hacer nada pero que tiene, eso no va a cambiar la realidad de quién es el padre biológico, el que la ley diga que el padre legal es fulano y tal, no va a cambiar esa realidad, no la podemos negar. Pero además le platicaba yo de algunos casos en donde nos llama mucho la atención lo que sucede en la modernidad. Un padre que no puede tener hijos está de acuerdo en que su mujer con tal de darle un hijo pueda tener relaciones con otra persona que lo vemos en los temas bíblicos, habrá que recordar el caso de Sara y otros casos en donde la tolerado por la mujer que tuviera relaciones el padre con la concubina con la finalidad de darle una descendencia. pero ¿qué pasa si ese padre biológico que se prestó con la complicidad del marido de su mujer de permitirle tener relaciones y hay una procreación? Si de momento lo toma de inversión, le dejan tener relaciones sin mayor compromiso, pero con el tiempo puede tomar conciencia de que realmente procreó un hijo y entrarle esa angustia respectiva. ¿Qué pasa con la cuestión de sus derechos sucesorios? Lo estamos viendo en el caso concreto de Michael Jackson en donde el donador del esperma dice yo soy el padre biológico y hágame la prueba. ¿Y por qué razón? Pues no es nada más por desconocer que el hijo legal de Michael Jackson era de Michael Jackson, sino él dice yo soy el padre biológico y yo voy a tener derecho a administrar la parte proporcional de la herencia que va a tener mi hijo. Entonces vemos muchas cosas que rompen con esas costumbres, esos principios y esa moral de nosotros. Insisto, yo creo que esas pruebas sí debemos de tomarlas en cuenta en un periodo de tiempo determinado y bueno, tampoco ignorar los avances de la ciencia. Usted nos apuntaba esa noticia que nos iba a dar con relación a lo que está sucediendo en Inglaterra y que sería bueno que el auditorio lo conociera con relación a esa posibilidad de lo que acaba de descubrir hace unas cuantas horas en la prensa británica y que bueno, pues eso viene de Europa y nos va a permitir muchas cosas. Esa es la posición del señor magistrado. Lo que tú decías, Toño, es muy importante y sería conveniente escuchar tu razonamiento completo porque hoy tenemos en la ley normas del Código Napoleón en esta materia de derecho familiar como esa de que si no tuvo acceso carnal con ella los 120 primeros días del embarazo o durante 300 días tuvo una venda en los ojos y apareció el ADN y tú dices ese niño que pide y entonces ¿cómo lo protegemos? El señor magistrado ya nos dijo que él preferiría que se quede como está. ¿Tú qué opinas? Yo distinguiría de la afiliación producto del matrimonio de la afiliación legitimada y de la afiliación natural maestro. Siguiendo ese criterio antiguo de nuestro Código de 28 que así la establecía ¿por qué razón? Si estamos en presencia de un matrimonio consolidado si existen las presunciones que los hijos nacidos de este matrimonio son producto de la pareja ¿valdrá la pena abrir en cualquier momento ante el enojo de los cónyuges por alguna situación esta vertiente? Cuando insisto para mí la afiliación es una institución protectora y tutelar de los hijos ¿valdría la pena? En materia del matrimonio considero que debemos de ser cautos al respecto. En la situación de la afiliación legitimada y la afiliación natural creo que estaría yo de acuerdo con el doctor González Carranca se podría realizar esta situación pero el impacto que hemos visto nosotros en sala en juzgados sobre incluso plantear solamente el desconocimiento de la paternidad es gravísimo maestro es una ofensa dirigida hacia la esposa o el esposo y hacia el hijo es una ofensa gravísima y ofensa que también se da cuando el hombre o la mujer no pretenden desconocer el nacimiento del niño por esas situaciones y no soy ni retrógrana ni conservador por esas situaciones creo que debemos de ser cautos al respecto. bueno es muy interesante las posiciones pero yo llamaría la atención por ejemplo de los señores magistrados algunas cuestiones internacionales la convención internacional de los derechos de la niñez dice por ejemplo que los niños tienen derecho a conocer su identidad claro tenemos nuevos descubrimientos científicos que nos permiten en un momento dado tener una certeza jurídica ¿qué ocurriría por ejemplo en el caso que narraba el magistrado González Alcántara de ese señor que consiente que finalmente si él no puede tener un hijo la señora lo tenga con otro vamos a pensar que no fuera en ese extremo que es un poco hasta cínico pero vamos a lo que dice nuestra ley el código civil dice que si la persona se somete a esa inseminación y es con consentimiento del cónyuge él no puede alegar la prueba del ADN pero también dice la ley en función del tiempo que si usted quiere investigar su paternidad o su maternidad el límite es su vida ¿qué quiere decir esto? que es una acción imprescriptible mientras usted esté vivo y quiera averiguarlo lo puede hacer ¿por qué? pues porque la ley lo permite entonces yo diferiría de las opiniones de los dos magistrados y me iría precisamente a las cuestiones de carácter internacional que ahora por ejemplo tenemos un artículo segundo del código civil que hace una enunciación extraordinaria para la igualdad resoluciones de la suprema corte que son importantísimas para esta materia y que seguramente con el respeto que merecen los dos magistrados sería muy importante determinar por las consecuencias jurídicas que ellos mismos decían herencia enfermedades la realidad el parentesco etcétera que ante cualquier hipótesis jurídica de duda sobre la paternidad o maternidad procediera la prueba del ADN y me decía el señor magistrado ustedes lo escucharon y antes lo comentaba yo que recientemente hace unas horas en Inglaterra se acaba de poner a la venta en farmacias así como comprar un mejoral las pruebas del ADN ¿qué es esto? usted va a una farmacia compra la prueba se somete a ella esa le va a dar el mismo resultado somete a su hijo a su esposa y en ese momento sin ir a tribunales ni siquiera a un laboratorio ni consultar a un abogado ni llegar a las cuestiones de la conciliación que han sido tan importantes en derecho familiar y que también porque me gusta hacerlo siempre en público hay que reconocer que el magistrado Juan Luis González Alcántara ha sido el precursor de todas estas cuestiones sobre mediación familiar y bueno qué decir que gracias a él logramos que en el año 2000 finalmente hubiera estas reformas y un poco más adelante tuviera la dignidad que hoy posee el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar porque ese edificio de la avenida Juárez se construyó específicamente para juzgados familiares bueno después ya les gustó la presidencia del tribunal y otras cosas así bien cómodas pero en honor a la verdad esa batalla fue siempre porque los que litigamos teníamos unas instalaciones para trabajar de pena en las cuestiones familiares pero dejando eso a un lado sería muy importante que el ADN estuviera regulado frente a cualquier hipótesis porque como vamos nosotros en un momento dado a acreditar hemos nada más enfocado el punto del padre y la madre y los hijos los hijos tienen derecho a saber su identidad claro señor magistrado en ese sentido usted como bien lo conoce en la cuestión internacional no es solo de México o de esta convención es en el mundo en el mundo en términos generales nosotros hemos visto una gran evolución de todo esto pues a raíz de las guerras de las guerras mundiales para encontrar familiares de lo que sucedió en Sudamérica principalmente en Argentina en donde las abuelas de la Plaza de Mayo movieron mucho a la opinión pública internacional para encontrar a sus nietos de sus hijos y yernos o nueras desaparecidas y entonces poder saber a quien se les había entregado a esos niños que eran en realidad producto de una descendencia y la gente quería saber si realmente el militar o la persona a la que le habían entregado adopción a ese niño pues era su verdadero padre o no era su verdadero madre entonces esos temas son muy interesantes el magistrado Muñoz Cano apuntaba que en el caso de la familia de los padres del matrimonio pues no debemos de mover más los asuntos pero nosotros hemos visto casos gravísimos en donde el padre biológico se desentiende del asunto y viene 15 años después a querer perturbar a un matrimonio ya establecido bien constituido en donde ha habido un reconocimiento por matrimonio posterior de un menor que nació huérfano y con un desconocimiento del padre y entonces 15 años después pues se le ocurre que quiere entrar en relación con ese niño y con sus hermanos etcétera y va a trastornar la mentalidad del niño alguien que crece pensando que su padre es con quien ha convivido que llega un señor y toca la puerta y le dice no pues el padre soy yo este señor no es tu padre entonces el conflicto emocional el conflicto de sentirse engañado de sentirse humillado en términos generales de desmentirlo de algo de una creencia es un golpe muy fuerte por eso entiendo yo la posición del magistrado milloscano que hay casos en que debemos de ver ese interés superior del niño y cada juez tendrá que determinarlo habrá unos niños más sensibles habrá unos niños menos sensibles pregúntele usted a un niño quien te hubiera gustado que fuera tu padre y en más de una ocasión van a decir otro menos mi papá porque mi papá me pega mi papá no trabaja mi papá no tiene vehículos mi papá no tiene esto entonces idealmente quisieran otro pero cuando ha habido el amor del padre de asimilar y aceptar como hijo suyo alguien que no es biológicamente vemos la conducta que tiene el padre de realizar esa función y ese cariño espontáneo no embalde aquel juicio del rey Salomón en donde dos prostitutas se disputan la maternidad de un niño pues una sí lo había creado y otra que ya había dejado de ejercer la función por vieja había educado y había formado al niño y entonces ante esa disyuntiva que nos plantea que él es en una forma muy bonita bueno si las dos mujeres hubieran pedido que no tocaran al niño a quien le hubieran dejado al niño a la madre biológica que por capricho quería la entrega del niño a quien lo había formado y quien había realizado todas esas conductas de amor y de madre de cuidados etcétera y que le pedía a Salomón que no lo tocara porque le prefería renunciar a eso para bienestar del menor y finalmente se lo entregan a ella pero que él se nos dice en su aquella obra famosa de que es la justicia bueno que hubiera pasado si las dos hubieran dicho entregaselo a la otra se hubiera quedado con el menor o no yo creo que hay casos en que si vale la pena la investigación hay casos en que pues deberíamos dejar las cosas como atinadamente lo acaba de señalar el magistrado pues como están independientemente de que podamos investigar durante toda nuestra vida todos los aspectos de filiación ahorita se están haciendo estudios sobre pues los huesos de Cristóbal Colón para ver si tenía sangre hebrea o no tenía sangre hebrea quienes eran sus parientes si estaba emparentado con el rey de España o no estaba en fin podemos hacer esos descubrimientos que la ciencia nos ha permitido pero para fines científicos para fines históricos para fines de identidad está perfecto pero para otros fines realmente vamos a lacerar y vamos a a destruir un hogar como dice el magistrado bien integrado que vamos a llegar a romper con una orden judicial para hacer pruebas que aunque ya sean con una gota de sangre un cabello un poco de saliva puedan determinarnos quién es el padre o quién es la madre o qué antecedentes son pues los que están en juego creo que es muy interesante y muy importante la verdad pues no la vamos a cambiar aunque la ley diga que el padre que lo reconoció es el padre pues el padre biológico va a ser siempre el padre biológico eso no lo podemos evitar pero bueno hay otras cosas que tenemos que cuidar mucho y si bien las convenciones internacionales y todas van en el mismo sentido que el menor tiene derecho a conocer la identidad de sus padres pues debemos de respetar esa situación que la ley le permite una estabilidad emocional al menor pues ahora tenemos que dar una respuesta olvídate que tú eres el magistrado y eres el legislador vas a ser una norma jurídica volvemos a lo que teníamos y quitamos la ADN dejamos lo que está que no es ni frío ni caliente vamos a las excepciones reducimos el tiempo de la prescriptibilidad para caminar sobre cierta seguridad y que no toda la vida esté abierta a la posibilidad como legislador que propondrías como legislador propondría yo que demos cabida a todos los avances de la ciencia para comprobar esta la paternidad y la maternidad maestro siempre privilegiando el interés superior del menor y si los cónyuges así lo establecieron a través del matrimonio la figura del matrimonio por eso por entonces allá voy si usted me lo permite mire creo yo que no todo lo pasado es malo que nuestro código civil de 28 y nuestro código civil del 2000 en el distrito federal contempla ahora instituciones jurídicas interesantes y todavía vigentes por ejemplo como usted nos lo señalaba maestro en tratándose del hijo su derecho a conocer su origen es imprescriptible durante toda su vida puede realizarlo sin embargo tratándose de los padres incluso nuestro código establece ciertos plazos 60 días a partir del nacimiento del menor tratándose de un matrimonio en relación al reconocimiento de los menores el ministerio público incluso se puede puede establecer su acción para no que no se reconozca este reconocimiento del menor y tiene 4 años incluso nuestro código de 28 hay un artículo que a mí me parece interesante a la madre de crianza de la que hablaba el doctor González Carrancá la madre la que educa la que cría al niño que no es la madre biológica puede oponerse al reconocimiento de la filiación ¿está todo mal? no creo creo que esas creo que esas instituciones como legislador las dejaría yo privilegiando sí la familia y la familia a través de una de las formas que se crea que es el matrimonio difícil legislar más difícil administrar justicia y más todavía cuando todavía tenemos normas del código Napoleón de 1804 cuando hoy tenemos los avances del ADN donde acaba usted de escuchar que en Inglaterra ya se puso a la venta la prueba del ADN como cualquier tónico como cualquier medicina difícil la pregunta que le decía yo al señor magistrado y sobre todo al publicarlo como legislador porque la ley ordena no discute y tendría forzosamente que buscar la igualdad la protección del menor el interés superior de este de la propia familia pero entonces tenemos el choque de dos hipótesis buscamos la seguridad jurídica basados en la ciencia porque finalmente esa prevalece hoy incluso si usted no se quiere someter a la prueba la ley dice que usted es el padre o usted es la madre pero vamos a regresar en unos segundos con este tema tan apasionante pues como les decíamos este tema de la investigación de la paternidad y la maternidad hablar sobre la filiación y en el caso específico la prueba del ADN es apasionante hoy como dije antes comercialmente ya usted si va a Inglaterra puede comprarse esta prueba seguramente en unos días estará en México pero ahora vamos con el señor magistrado Muñoz Cano sobre una cuestión muy importante dentro de lo que él ha manejado en el pasado señor magistrado los hombres teníamos una impunidad y se hablaba de la investigación de la paternidad y se decía el reconocimiento si lo hace el padre bien y si no con una sentencia ejecutoriada pero ella siempre tenía que reconocer a ese hijo hoy ya no es así en qué términos hasta ahora hoy la ley al referirse a la investigación de la maternidad se puede en todos los casos se puede en todos los casos doctor si la ley es lo que ha hecho es a partir de la igualdad anteriormente no se podría impugnar la maternidad como usted lo ha dicho el parto sigue a la madre si eso era lo que nos decían los romanos en la actualidad si porque la vida de sociedad es tan amplia tan profundamente difícil que puede haber incluso sustitución de infante puede haber incluso también sustitución de parto en consecuencia se puede también impugnar la maternidad si a quien le correspondería a mi juicio al hijo una vez que dentro de las hipótesis le señalaba yo maestro que a mi juicio era muy importante establecer la distinción entre filiación que nace del matrimonio filiación legitimada es aquella que reconoce el padre o la madre y filiación natural es muy importante porque las presunciones que todavía nuestro código establece me parecen que deben de seguir vigentes serán hijos nacidos del matrimonio aquellos que sean concebidos dentro de su vigencia en consecuencia creo que esto es importante creo que si se puede establecer la contradicción de maternidad si siempre y cuando si no se establezca también una acta de nacimiento que así lo señale tendríamos que impugnar primeramente la validez de esta acta de nacimiento que en materia de estado civil hace prueba plena seguramente un caso que nos pareció muy interesante muy preocupante es el caso de dos jovencitos menores de edad los dos son novios algún descuido de los padres se quedan en un lugar tienen relación ahí la procreación el padre muy ocupado ocupado viajando por el interior de la república un representante de las fuerzas de seguridad policía federal la madre una de esas madres que se preocupaba más por ir a jugar tenis y todo esto entonces no le tomó mucha atención a que la hija estaba subiendo de peso y no se dio cuenta de que estaba embarazada y la abuela paterna pues muy contenta porque iba a tener un nieto la abuela materna horrorizada de tener que volver a cambiar pañales y entonces bueno tienen al niño pagan los gastos del servicio de parto y de repente pues a la mamá le entra la crisis de que nunca fue madre la madre de la muchacha y entonces se pone de acuerdo con el papá y registran a la hija de la hija como hija de ellos el muchachito intenta el reconocimiento de la paternidad en el distrito federal la niña había nacido en el estado de México hay que enviar el asunto al estado de México y bueno el niño pide el reconocimiento de la paternidad normalmente la mujer demanda al hombre el reconocimiento de la paternidad el niño demanda el reconocimiento de la paternidad a la niña pero pues ya estaba un documento legal en donde ya la niña que era la nieta de unos señores aparece ya como su hija bueno ahí la prueba de demostrar entre que si es hija de la mamá o es hija de la hija pues representaba para el muchacho que quería tener derecho de visita a una situación bastante compleja y los padres estaban metidos en un lío ¿por qué? pues porque habían registrado como hija de ellos a la hija de su hija y eso sucedía mucho en aquellas épocas en los años 50, 60 en donde los padres de repente tenían una hija con una diferencia de 30 años porque su hija había metido la pata y había que respetar y guardar las formas y el buen nombre de la familia pero es un caso en que pues se está disputando quién es la madre si la hija o es la madre es la madre y la abuela de la niña entonces son casos interesantes en donde la prueba científica nos da esa certeza que necesitamos y bueno aquí quien lo pide a diferencia de lo que señalaba el magistrado Mioscano que sería el hijo el único caso en que podía demandar el reconocimiento de la maternidad pues vamos el padre que también quiere demostrar que pues ya no se metió con la suegra sino se metió con la hija de la suegra precisamente yo quería traer a colación algo que es trascendente desde el código del año 2000 en relación a estas clases de filiación porque finalmente recordarás que fue una batalla que se estableciera la igualdad de los hijos donde ya no era una filiación por esta o por esta razón sino la igualdad plena de los hijos en esa circunstancia vamos a suponer que es hijo de matrimonio pero la misma ley concede la acción de contradicción de paternidad que seguridad jurídica puede tener un hijo de matrimonio que el esposo es el papá solo la prueba del ADN entonces yo creo claro son tres opiniones diferentes la mía persiste en el sentido de que la ley debe dar la hipótesis legal que de por sí el 382 la tiene del código civil pero para que ante cualquier duda se realice la prueba del ADN tiene problemas económicos técnicos etcétera que estamos oyendo que se puedan poder subsanar con esta comercialización porque pensaba yo precisamente que el estado debería proveer para que esas pruebas se hicieran en la mejor forma pero de todas maneras esta investigación de la maternidad que ahora se puede hacer excepto que se trate de imputar el hijo a una madre casada o que se derive de una causa criminal se podrá hacer en otras circunstancias no se puede pero el padre si el padre es casado se le puede intentar la acción de investigar la paternidad de un hijo que no sea de ese matrimonio el padre si desde luego que si pues nuevamente hay una discriminación si el padre es casado porque a la madre no porque nuestro derecho a mi juicio también debe de recoger los postulados mínimos éticos de una sociedad determinada doctor no estoy defendiendo una postura estoy tratando de explicar una situación de hecho y en esta en esta situación ética la figura de la madre es una figura importante las presunciones que incluso el código toma para que los hijos estén al lado de la madre ahora hasta que cumplan 12 años anteriormente hasta 7 años que es el sentir de la asamblea si de repente dicen 7 12 5 años porque si exactamente o sea ahí la asamblea no nos ha hecho ningún favor pero ya se acabó afortunadamente esperemos que la nueva honre su lugar pero en ese sentido ante esas presunciones me parece que eso es lo que recoge nuestro código de 28 lo seguimos manteniendo y hasta que nuestra sociedad demande otra situación se podrá realizar es decir este con todas estas situaciones la figura de la madre todavía es una figura señera importante y así lo recoge desde ese punto de vista de la ética social nuestro código por ejemplo Juanito que pasaría de acuerdo a lo que dice el código civil de Tabasco crees que sería posible en México regular jurídicamente el alquiler del vientre la venta de los óvulos etc bueno no tanto la venta porque la ley general de salud establece una prohibición tajante al respecto pero el arrendamiento de útero yo no lo veo así como una cosa descomunal si vimos muchos tumbos como dio la justicia norteamericana hasta llegar a resolverse el asunto en la época de Ronald Reagan de que se hiciera un contrato que estaba prestando pues ya se legisló de tal manera que la madre tiene determinado número de horas para entregar a ese servicio a ese producto que ha incubado ella en términos generales sabemos que ese instinto materno lo tienen muchas mujeres que físicamente no están capacitadas para poder procrear un producto sano entonces hay alguien que tiene dinero que se hace un estudio al respecto creo que debemos de permitirlo y aceptarlo como se permite la fecundación in vitro y todos los adelantos de la técnica que nos permiten establecer el posible embrión en el cuerpo de una dama que por dinero por razones económicas puede prestar ese servicio el caso de Tabasco lo señala sí desde luego los procedimientos no son nada fáciles son procedimientos complicados pero todo esto es en beneficio de la ciencia nosotros sabemos ¿tú qué opinas? yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que o sea que hubiera un contrato mercantil no un contrato mercantil civil vamos a decir las cosas como son es un contrato mercantil porque lo puede hacer gratuitamente porque le mete el aspecto de mercantilidad porque no va a poder una mujer hablar con su hermana que sana físicamente son hermanas gemelas pero una absorbió mayores condiciones biológicas para poder procrear que la otra ¿por qué no va a poder procrear un hijo en ciertas circunstancias? y vamos al concepto madre biológica madre jurídica madre jurídica madre legal madre adoptiva finalmente hay que regularlo claro ustedes piensan que en qué sección del código podría quedar esto en la filiación yo lo dejaría ¿contrato de filiación? sí siguiendo también los postulados de la doctrina española doctor una vez que se realiza esta situación de quién es el hijo de la madre biológica de la que presta el útero de la madre que va a recibir al niño yo creo que el derecho tiene que resolver esta situación de tajo y si se realiza ello seguiría yo el postulado de la incluso de la doctrina española de la legislación y jurisprudencia española el hijo es de la madre que lo va a recibir ¿dónde regularíamos este contrato? yo sí lo regularía en nuestro primer libro seguramente en un capítulo especial de la filiación siendo muy honestos no mediante un contrato mercantil pero un contrato gratuito pues lo veo difícil porque generalmente y esto es lo que nos ha hemos visto en otros países incluso la gratuidad de la prestación de vientre implica que quien presta el vientre va a recibir todos los cuidados desde el punto de vista económico y social de quien realice el contrato es decir estamos en presencia de un contrato eminentemente gratuito cuando la persona que va a recibir al niño va a pagar el parto va a pagar las consultas del ginecólogo etcétera pues evidentemente no pero es importante que si lo empecemos a regular llegamos a un punto que tú al principio señalaste trascendente para ese programa y el niño seguiría yo también si ustedes me permiten con algo que es importante qué es lo que da la afiliación el engendrar a un niño o el amor el cuidado el prodigar respeto hacia el menor yo me quedaría con la segunda hipótesis como se quedaron los romanos siempre como se quedaron los griegos como el cristianismo primitivo también lo establecía el niño que realmente recibe amor de sus padres aunque no sean los que lo engendraron es un niño que va a investigar su paternidad probablemente si tiene la curiosidad pero le estamos perjudicando en algo yo creo que no pero nosotros como legisladores como abogados como administradores de justicia estamos proponiendo soluciones jurídicas en las que como en la pérdida de la patria potestad ¿quién le preguntó al niño si quería que ese señor ya no fuera su papá o su mamá ¿quién pierde más? ¿el hijo sin padre? bueno una cosa es perder al padre y otra cosa es perder la patria potestad la patria potestad y usted lo recordará siempre la definimos como una obligación y un derecho de poder participar en la educación en la alimentación en el desarrollo en el futuro una de las causales del código pero la pierde no por eso dejo de ser padre el padre es el padre punto y el padre biológico es el padre biológico el padre legal es el padre legal y el padre adoptivo es el padre adoptivo no por una resolución que puede ser producto de una crisis económica que he dejado de proporcionar la cohesión de los alimentos por un pedido determinado de más de 90 días voy a perder a un hijo simplemente me podrían suspender el ejercicio de la patria potestad me podrían suspender el derecho de visita si tuviera una conducta producto de alguna enfermedad alguna ejerciación o consideran que padezco una enfermedad contagiosa pero el padre seguirá siendo el padre así como usted honra a su padre yo tengo a bien honrar y recordar al mío y seguramente el magistrado también y del público que nos está viendo salvo algunas excepciones honramos a los padres y a las madres el caso de que apuntaba el magistrado muyoscano con relación al respeto de la veneración de la madre pues eso es un caso histórico es algo que siempre hemos visto yo recuerdo con que cariño se dirigía usted hacia su madre y sus hijos se dirigen hacia su madre si lo ven a usted y ven a su esposa pues sus hijos primero saludan a su esposa y después al padre porque el padre pues nunca en nuestra cultura no es ese personaje que había que reverenciar y saludar repesándole la mano nuestros padres muy respetables nunca alcanzarán el nivel de las madres aunque la ley diga que son iguales yo creo que no perdemos el concepto de padre porque una resolución judicial diga que tú ya no tienes derecho a participar aquí en la educación del hijo el afecto puede seguir lo hemos visto en algunos casos cuando citamos a los menores y platicamos con ellos de si quieren o no quieren seguir viendo a su papá y dice no, sí yo sé que mi papá tiene problemas está delicado de salud no tiene trabajo pero mi mamá quiere que ya no nos vea entonces la señora la que promueve la pérdida de la patria potestad como venganza como una situación de odios y pasiones que se da siempre en el caso del matrimonio en donde hubo tanto amor hay tantos odios y tantas cuestiones que sorprenden yo creo que es interesante lo que usted plantea maestro y bueno pues esperamos las comunicaciones de nuestros amables a eso iba yo precisamente a decirles exhortarlos a ustedes ante esta interesante comparecencia esta interesante disertación recuerden que tenemos un correo electrónico juitron arroba derecho familiar punto net o el teléfono 56 39 22 35 llámenos envíenos sus sugerencias porque aquí estamos para tratar de dar respuestas a ellas y sobre todo para que usted que hace realidad este programa porque del otro lado nos está viendo nos está escuchando y ahora antes de despedir el programa yo le pediría al magistrado Muñoz Cano que a manera de conclusión dada la diversidad temática que ha tenido este nos diera algún mensaje nos diera alguna conclusión si bien él ha caracterizado su participación como ya ustedes la han escuchado pero ahora de su viva voz que nos diera alguna conclusión gracias doctor ante todo gracias por invitarnos siempre es un placer estar en su programa muchas gracias pues a manera de conclusión yo manifestaría que debemos de ser prudentes en relación a establecer una reforma mediante la cual mediante la utilización de la prueba genética molecular en cualquier tiempo en cualquier momento y en cualquier clase de afiliación pudiéramos llegar a la certeza jurídica porque insisto la afiliación es una institución que debe de privilegiar eminentemente a los hijos es una institución protectora de los hijos sin que desconocer el derecho que tiene el niño de conocer su origen eso sería todo nuestro Juanito que le podría decir a nuestro distinguido agradezco mucho también la invitación agradezco mucho al magistrado muyoscano las inquietudes que nos ha transmitido que yo creo que el auditorio tendrá la última palabra y sobre todo pues exhortar a los legisladores de todo el país a que revisemos conjuntamente la legislación como la que usted señalaba del caso de Tabasco ver en qué es acertada en qué es poco acertada en qué podría ser mejor y cómo lograr que esa legislación en materia familiar tratáramos de unificarla en el país porque no podemos tener hijos aquí y allá con calidades y condiciones distintas yo creo que usted ha hecho una gran labor pues el derecho de familia en México toma un rumbo muy distinto desde la época en que usted empezó a dar sus clases a escribir a dar esa batalla que nos ha llevado pues a utilizar este tema como uno de los temas de mayor estudio de mayor cambio de mayor evolución y mucho más abiertos al cambio y bueno pues yo lo felicito mucho felicito a los integrantes de todas esas agrupaciones de las cuales usted forma parte el empeño que han tomado para crearnos conciencia de lo que estamos viendo y hablando que es un problema de tipo milenario anteriores a la era cristiana pero que sigue presente y no lo hemos resuelto gracias Juanito bueno han ustedes escuchado en palabras de los dos magistrados profesores de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico una serie de opiniones ahora usted valórelas háganos favor de escribirnos díganos sus opiniones manifiéstenos si quiere ver a otros personajes otros temas siempre estamos abiertos a esto y hoy despedimos el programa agradeciéndoles a ustedes su atención y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.